Aquí en tu mañana directamente con una entrevista muy importante a través de carácter internacional porque prácticamente los bolivianos estamos viviendo también un tema con relación a lo que fue las elecciones últimas del 2020, el 18 de octubre prácticamente tuvimos nuestras elecciones nacionales y las mismas han conllevado mucha polémica con relación a que si hubo fraude no hubo fraude se posiciona ya un gobierno nuevo y la Argentina también ha tenido su repercusión con una experiencia muy similar y hemos invitado por lo tanto a un periodista, un radialista que tiene experiencia con relación a esto de la experiencia con un fraude electoral a lo que ellos han catalogado a un año de lo que ellos han vivido un fraude electoral. Con ustedes estamos ahí ya en pantalla con Miguel López. Un gusto saludarte, Miguel. Muy buenos días, les saludamos desde Notipres Internacional, saludos para todo el pueblo de Bolivia. Mira, ayer se cumplió un año del fraude electoral perpetrado aquí en la Argentina. El fraude fue descubierto por un diácono llamado Jorge Sonante que ahora formó un partido político, Unión por la República. y, o sea, esto fue con auditores internacionales para comprobarlo, entre ellos Antonio Daquín, que es experto en fraude. No sé si tú lo has oído nombrar. Entonces, después de haber hecho la investigación, haber descubierto el fraude, el fraude, o sea, lo llevó hasta la justicia electoral. Después lo derivaron hasta la justicia federal argentina. La causa la cajonearon, la rechivaron como quien dice, ¿no? Después se decidió llevar la denuncia hasta la OEA, pero como entonces el presidente Macri había aceptado su derrota antes, no podían hacer nada, ni actuar a favor o en contra nuestro. Entonces, los medios convencionales de Argentina hicieron silencio. Después Macri se llamó a silencio unos largos meses y luego lo que sucedió en un programa periodístico, un senador de Argentina, Esteban Bullrich, dijo que había habido fraude. Después los ciudadanos argentinos, esto no te lo digo como periodista, pero esto te lo digo también como periodista que analizo, lo mandaron callar para que no se armara más de vuelo. Entonces, después vinieron por todo, quieren cambiar la justicia, ahora tenemos provincias con tiras usurpadas, o sea, que las tiras tienen dueños y que la izquierda, los militantes de la izquierda, que toman tiras como diciendo, son de ellas, liderados por un allegado del Papa que es Juan Guadoy. Perfecto. Miguel, permíteme, por favor. Señor, hay muchos tipos de fraude, no es el único, la gente piensa que el fraude es un solo método, tiene un solo método el fraude, hay muchos métodos para hacer fraude. ¿Cuál es el fraude que prácticamente ustedes han visualizado? ¿Qué tipo de fraude es el que ustedes han visualizado que se hizo en la Argentina? Han robado boletas, han fraguado actas y demás. Después hay, después te voy a pasar un, después por privado te pasaré un video en el cual el ahora presidente de un fundador de Unión por la República, o según 6 de enero, anuncia el fraude para que ustedes lo analicen y ahí entiendan bien cómo se realizó el fraude. En ellos participan Anthony Daquín, experto en fraude electoral. No es que sea, o sea, es un, es un auditor internacional, ¿me entiendes? Entonces, de ahí descubrió un fraude, tiene antecedentes de haber descubierto fraude en Bolivia, tu país, en Venezuela y varios países más. Y también... Ahora, Miguel, permíteme por favor. Sí. ¿Cómo es que realmente crees que esto va a tener, tú has hecho un seguimiento también a lo que fue las elecciones nacionales en nuestro país, estoy hablando de Bolivia. Sí. ¿Cuál crees que va a ser prácticamente el puerto en el que va a descender todo esto? ¿Vamos a tener la misma realidad que ustedes en caso de que si hubo fraude o no hubo fraude? El fraude está muy bien planeado, el fraude es difícil de comprobarlo, la institucionalidad no ayuda. ¿Qué está pasando? Por la diferencia entre ustedes y nosotros, nuestro país, que el pueblo argentino está dormido, en cambio el pueblo de ustedes, de Bolivia, ya se está levantando. En cambio, Jorge Sonante, presidente... ¿Por qué dicen que el pueblo boliviano se está levantando, Miguel? Porque ya hay protestas, porque hay gente que sospecha el fraude y que no se... O sea, se cansó del movimiento al socialismo, que quiere un cambio. Nosotros por cuatro años tuvimos un cambio, pero después... Pero después terminó siendo lo mismo, porque aceptó su derrota antes de tiempo, antes de finalizar el escrutinio, ¿sí? Lo que pasó con Carlos Mesa. Antes de que haya datos oficiales, Carlos Mesa da por ganador a alguien que todavía estaba... que no se tenían datos oficiales, a Luis Arrecatacón. Sí, o sea, no estaban los datos oficiales finales. Entonces, entonces ahí, eso es lo que pasó con nosotros. O sea, antes de tiempo, o sea, que es el tiempo en que finaliza el escrutinio, Macri dijo, felicito al presidente electo tal persona, y ahí nosotros sospechamos que hubo fraude. Y después este señor, Jorge Sonante, presidente y fundador de la Unión Polar de Pública, lo... o sea, hizo una investigación independiente y comprobó que hubo fraude. Después, si ustedes desean, les voy a pasar el contacto para que ustedes lo entrevisten. Perfecto. Para finalizar esta entrevista y agradeciéndote por tu tiempo, Miguel López, prácticamente, ¿qué consejo le darías a los bolivianos hoy, que estamos en esta etapa prácticamente importante de la democracia en nuestro país? Bueno, que sigan... o sea, esto se lo digo no como periodistas, pero como ciudadanos argentinos. Que sigan protestando, que no se queden en sus casas, que sigan luchando y demás. Que sigan luchando, que no se queden dormidos, porque si no van a terminar como estamos nosotros. Quieren cambiar la justicia, quieren demover tres jueces independientes, quieren tomar cualquier medida. O sea, usan la excusa de tal... de lo que pasa del COVID, por ejemplo, para tomar una medida en contra del pueblo argentino. Entonces, no permitan que pase eso en Bolivia. Por favor, eso va para el pueblo argentino. Perfecto. Eso va para el pueblo boliviano. Y por favor, cuando puedan, o sea, me envíen la entrevista, ¿sí? O sea, para yo publicarla en redes sociales. Perfecto, no se preocupen, Miguel. Gracias. Y un gusto salir para TV Andalucía y estoy a la orden y a disposición de ustedes, ¿sí? Gracias, Miguel López, periodista argentino, un radialista y corresponsal internacional. Gracias por tu tiempo. Ahora sí, vamos a ir con más esta vez aquí en Tu Mañana, directamente con Patricia Alarco. Así es, Níbar, continuamos con mucho...